En hectárea y media, a pocos minutos del Socorro, Tierra Comunera, se librará una nueva batalla que dará paso a la vida animal y vegetal. Este lugar, conocido como Árbol Solo, será el escenario de la lucha que tendrá como armas las ganas, el sacrificio, la entrega y el amor para ayudar a sobrevivir. Y le exigimos recuperar un centro de fauna y flora para la jurisdicción de la corporación, de los 74 municipios, de todos los animales que encauta la policía, los recogemos, los recuperamos y los volvemos y los entregamos a su hábitat. Eso es lo que quiere la corporación, el trabajo que se viene haciendo, recuperando esta hectárea y media que tiene la corporación, que tenía que se comprobar hace más de 15 años. Largos meses de trabajo, un sueño y la perseverancia bastaron para darle vida a este resguardo animal y vegetal, el primero que tendrá la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Se ha rescatado, se ha hecho una limpieza general, se han realizado unas siembras también, tenemos unos senderos ecológicos de durantas en las que hemos sembrado gran cantidad de especies, también hemos sembrado especies forestales como de guayacán, guamo y demás otras especies, también contamos, allá también se ha realizado la siembra de especies frutales, esto con el fin de que podamos consumir, producir nuestro propio ambiente para los animales. Y con él, no solo se recuperará la vida animal y vegetal, también habrá espacio para la academia. Es lo primero que tenemos en Santander, de la misma corporación que va a ser manejado por la misma corporación, por los mismos funcionarios, y ante todo pues vamos a trabajar de la mano con los colegios también, para que también nos hagan visitas, y ahí vamos a tener, sembramos especies nativas en esa hectárea y media, que en su momento va a ser un parque para deleitar de nuestra fauna y al mismo tiempo disfrutarlo y poderlo conservar. Este nuevo hogar, conocido como CAF, Centro de Atención a Fauna y Flora, ya tiene huéspedes. Los animales, guacamayas, tigrillos, zorros, micos cariblanco, osos hormigueros, serpientes, perros de monte, tortugas, armadillos y otras especies rescatadas por la autoridad ambiental y la policía, que son llevadas a diario para su recuperación. Lo que vamos a tener es el hábitat para tener los animales y hacer toda la recuperación de estos animales. Si llegan enfermos, pues vamos a tener también un laboratorio para muchos que vienen fracturados, les vamos a hacer las operaciones correspondientes y al mismo tiempo los vamos a recuperar. También vamos a tener para la parte acuática, decimos un lago, el cual vamos a echar de pronto tortugas, patos, todo eso para que en su momento pues ellos se acoplen. Paralelo a ello, la siembra de más de 40.000 especies de árboles convertirán a esta hectárea y media de tierra comunera en el pulmón y laboratorio de vida animal y vegetal más grande del departamento.